El evento de Halloween ya ha llegado a Sonic Rumble y nos han traído varias skins, entre estas está el Knuckles Casa Tesoros y el Sonic Halloween. También nos han dado 30 estrellas rojas y 5 mil anillos dorados a los que ya estamos jugando el pre-lanzamiento número 2. Y aquí tenemos las buenas noticias gente, Sonic Rumble ya salió para todos los países que están apareciendo aquí, y mayormente Latinoamérica, tenemos Ecuador, tenemos Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, muchos muchos más. También está Venezuela incluso, lo curioso es que no está México, esa es la mala noticia, no está México todavía. Colombia ya estaba, Colombia ya tiene su acceso a Sonic Rumble desde el mes pasado, pero México por alguna razón todavía no está. De hecho miren, aquí está también Perú en la fase 2, ya está disponible, ya Perú ya puede jugar. Y en la siguiente fase, en la que sería la fase 3, o sea en noviembre, va a estar Finlandia, Suecia, Noruega, Brasil, Bélgica, Dinamarca, Netherlands. No sé cómo se dice en español y Luxemburgo, que ese ni lo conocía. Pero bueno, México parece que no va a estar aquí hasta diciembre, que es la fecha oficial de salida, muy triste. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí otra imagen de lo que son los eventos de Halloween. Como pueden ver, está el fantasma como un amigo, como un buddy, como una mascota. Tenemos el Sonic Halloween y muchas más skins que vamos a ver ahorita. Todo esto está en el pase premium de batalla, que vamos a ver precios más adelante. Así que, y este mes vamos a tener varios eventos especiales, que son estos. Tenemos estos dos eventos que ya pasaron. Uno fue del 11 de octubre al 14 de octubre, que se llama Special Rumble Rumble Battle. Es una carrera, simplemente. Luego, se cambió al squad del día 14 de octubre al día 18. Y tenemos del día 18 al día 21 la batalla cooperativa contra el Dead Egg Robot, la cual quiero jugar con ustedes. Así que, díganme en los comentarios si ustedes ya tienen Sonic Rumble en su país, en su teléfono, para ponerme en contacto con ustedes y hacer épicos videos de Sonic Rumble con suscriptores. Retos, torneos, competencias y mucho más. También tenemos del 21 de octubre al 25 de octubre el modo squad. Y luego del 25 de octubre al 28 tendremos el Special Rumble Survival Battle, otra vez, repitiéndose. Y pues estos son los modos especiales, como que cada semana van rotando. Eso está bastante bien, bastante emocionante. Y luego tenemos otra noticia, que es ya un poco más acerca de Knuckles Cazatesoros. Y tenemos aquí una vista más a detalle del personaje. Tenemos el emote, que está bastante caro. Y también el Chao de Chaos. El Chao de Chaos, que vamos a verlo ahorita. Y ahora se ha añadido una sección de videos recomendados a Sonic Rumble, que esperemos que algún día salgamos en esta recomendación. Estaría súper ultra épico. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora tenemos la noticia de que ya se pueden sincronizar tus datos con todas tus cuentas o con todos tus dispositivos móviles. Y les voy a decir exactamente cómo hacerlo de forma breve, de forma rápida. Simplemente tienen que ir a la esquina superior derecha a la parte donde están las tres rayas. Y luego le dan aquí en Settings o en Configuración. Y en la parte de arriba dice Conectar Cuenta. Le dan aquí en este botón celeste, que para mí dice Change o dice Cambiar porque ya lo hay vinculado. Pero ustedes le dan click y simplemente vinculan el correo de Gmail que tienen en su dispositivo móvil. Simplemente les va a pedir el Gmail y la contraseña y ya está. Va a estar conectado. Si no tienen un correo pueden utilizar esta opción, la opción de abajo que dice Vincular Data. Le dan el link y cuando les dé link, si no han hecho esto por primera vez, le dan Crear Link ID o Create Link ID. Y les va a dar un número. A mí no me da porque yo ya lo he creado. Les va a dar una serie de números muy, muy grande que ustedes tienen que copiar y tienen que guardar en alguna parte de su computadora o en las notas de su dispositivo. Y les va a pedir que creen una contraseña. La crean y luego ya le dan en OK y listo. Ya está. Van a poder utilizar ese número de ID y su contraseña para usarla en otro dispositivo y que todo su progreso se pase a ese dispositivo. Si es que lo cambian. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar a otro teléfono, simplemente le daría aquí en Usar ID para vincular cuenta. Le doy aquí y me va a pedir el número, la serie de números aquí y luego la contraseña. Y le doy en OK y listo. Ya está. Toda la información se sincronizaría. Pero no necesito hacer eso porque ya lo tengo vinculado con mi correo electrónico de Gmail. Así que no necesito de eso. Vamos a ver las skins de Halloween. Se las voy a mostrar y les voy a mostrar los precios porque ya se puede comprar. Ya puedes pagar por el pase de batalla premium y por todas las skins que quieras y comprar a niños y cosas así. Y aquí viene la mala noticia. La verdad es que los precios están infladísimos, gente. Vamos a ver. Aquí vamos al pase de batalla. Y como pueden ver, cuesta 999 Red Star Rings. La skin de Knuckles. 999 Red Star Rings. Que para comprar 999 tendrías que gastar, tendrías que comprarte un paquete de 700, que eso vale 900 pesos. Aproximadamente 40 dólares. Más aparte, otras un par más. Tal vez te gastarías unos 50 dólares. 40, 50 dólares más o menos. Simplemente para poder comprar esta skin de Knuckles. Claro, si no tienes ninguna Red Star Ring. Las Red Star Rings se pueden conseguir gratis en el pase de batalla, sin omisiones, etcétera, etcétera. Pero si quieres conseguir la de cero, te gastas 50 dólares en el Knuckles. Si quieres conseguir a este Chaos, a este Chao de Chaos, te gastas unos 10 dólares. Vale, 10 dólares más o menos. El emote este vale lo mismo, 10 dólares. Muy caro, la verdad. Y esto es de paga completamente. Nada de Red Star Rings, nada de anillos dorados. No. Paga, paga. Y es muy caro. O sea, 10 dólares es muy caro por un emote. Luego tenemos el Rumble Plus que vale 3 dólares aproximadamente. Bastante justo el precio, la verdad. 3 dólares es muy bueno. Te da cosas extra en cada logro, en cada misión, en cada pase. Te da cosas extra. Está muy bien. Y aquí tenemos el Shadow que te lo dan cuando terminas el tutorial, pero tienes que pagar un dólar. Nada mal, aceptable. Un dólar por esta skin. Muy bien. No entiendo por qué esta skin vale un dólar y la de Knuckles vale 40 dólares, pero bueno. Tenemos la tienda de anillos dorados. Que bueno, pues está súper excelente porque los anillos dorados no son dinero real. Es dinero del juego. Perfecto. Y aquí puedes conseguir las skins del Sonic Pirata y del Shadow Capitán. Y si te vas arriba a la izquierda, al número de tu rango, le presionas ahí. Y luego presionas en el rango arriba, en la parte de arriba, a la derecha. Puedes conseguir más skins también en este pase. Tenemos a la Rush Porrista. Ahorita vamos a ver las skins, no se preocupen. Tenemos al Dr. Eggman, científico. Científico loco, así literalmente se llama. Y otra vez Rush Cheerleader. Rush Porrista. Tenemos al Silver Servidumbre. Silver Sirviente. Y así sucesivamente. Creo que se repite. Sí, se vuelve a repetir. Así es como puedes conseguir estas skins ahora. Vamos a verlas rápido. Miren, como pueden ver, aquí está el Shadow Capitán. Y ya vimos cómo conseguirlo. Bueno, tenemos el Silver Sirviente. No le puedo dar la vuelta, ahí está. Silver Sirviente. Parece que es una falda, pero no es una falda, es un delantal. Tenemos la Rush Porrista. Vamos a ver. Muy bien. Tenemos aquí a Eggman, científico loco. Muy bonito. El Sonic Capitán. A ver, volteate, ahí está. Y tenemos este. Este Sonic como de la época de donde quemaban brujas. Este es el Sonic, no es el Sonic Halloween. Este se llama Sonic Día de Gracias. Y luego el Knuckles Caza Tesoros. La Rush Murcia. Eh, Rush Murcia. La Rush Brujita. Que la puedes conseguir haciendo misiones diarias. Este también lo puedes conseguir haciendo misiones diarias. Y este también lo puedes conseguir haciendo misiones diarias. Es el Sonic Vampiro. Ya se pueden crear salas. Gente, miren, puedo hacer aquí una sala. Aquí está mi ID, gente. Pueden anotarlo. Si quieren, se los muestro aquí a la izquierda para que me manden solicitud de amistad. Porque voy a estar haciendo competencias con suscriptores. Voy a estar haciendo arenas y las voy a estar publicando en mi servidor de Discord que está en la descripción. Y díganme en la sección de comentarios si ustedes quieren participar para considerarlos. Aquí agríguenme y mándenme solicitud, gente. Porque vamos a estar haciendo misiones juntos a todo lo que da. Pero antes de irme, me falta la noticia más importante. Y es que me he puesto en contacto con los desarrolladores de Sonic Rumble. Así es, los desarrolladores los que hicieron el juego. Por fin me dieron un contacto directo. Ya tengo como amigo al líder desarrollador de este Sonic Rumble. Y bueno, la idea va a ser que me convierta en un afiliado o en un embajador de este juego. Para que me puedan dar los pases gratis y skins gratis y cosas así. Para que yo pueda exponerlos y mostrárselos a ustedes. Y aparte, les pueda dar premios. Gente, voy a poder hacer arenas y voy a poder hacer competencias. Y quizás regalar pases de batalla o regalar Red Star Rings o regalar skins. Y si me aceptan como embajador, voy a poder pedirles ideas a ustedes. Y yo decírselas directamente a los desarrolladores para que las metan al juego. Así que esto va a estar re épico. Gente, tenemos que hacer mucho contenido de este juego. Y ahora sí, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y déjenme en su comentario si ya están jugando Sonic Rumble. Y si quieren participar en mis vídeos, yo los estaré leyendo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.